Antes de nada, felicitarme a mí, no, darle las gracias a todos por confiarme en mí para este nuevo curso pues ha habido mucha gente que ha estado interesada, entonces en el primer este chismito, esto se va a acabar transformando en un evento, las 25 plazas se agotaron en 5 minutos, lo hicimos el 1 de enero, lo abrimos a las 12 y 5 y a las 12 y 10 ya estaba todo ocupado, el segundo lo hicimos en junio, duró 8 minutos, hicimos un directo para ver cuánto tardaba mientras que hablaba, 8 minutos, vale, pues os voy a contar lo que pasó ayer, ayer las plazas se agotaron en 2 minutos, pero además, muchas veces rojo, hubo un pequeño problema, un problema muy gordo que he liado, y es que con la fiebre, porque estoy con fiebre, estoy malo, claro, en un principio yo iba a hacer el visado normal, o sea, el curso normal, ¿no?, de un pago, pero la gente me dijo, ponlo en diferentes pagos, no sé qué, entonces dije, bueno, pues por no hacer cosas extrañas, creo 2, entonces si quieres pagar el curso completo, pues lo pagas, y si lo quieres pagar a plazo, pues te coges otro que pone dividido o algo así, o fraccionado, fraccionado, vale, y yo cuando ayer lo abrí, claro, yo puse 25, pero tuve un pequeño problema de fiebre que hizo que mi cerebro no calculara que 25 más 25 son 50, vale, entonces lo que pasó es que, claro, yo lo actualicé, ¿no?, y lo dejé, y entonces estaba hablando con mi mujer diciendo, me voy a ir a la cama porque estoy hecho una mierda, o sea, de verdad me voy a ir, pero mi mujer me dijo, bueno, vamos a esperar un par de minutos, o sea, y dijo, venga, y de repente empecé a ver que iba muy rápido, por esa manera, y cuando miré cuán rápido iba, a los 2 minutos llevaba 49, y claro, mi cerebro pues dijo, ups, aquí hay algo que no está bien, y entonces bloqueé las compras, vale, lo agoté ya, entonces claro, es un problema gordo porque tenían que ser 25 y han acabado siendo 50, vale, entonces, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, siempre positivos, uno la lía y apechugaré de alguna manera, muchas gracias, bilichosa, así que bueno, pues la lía bastante, claro, en un principio lo que iba a hacer era coger a los 25 últimos y hacerles, y explicarles porque había habido un error, no sé qué o cuánto, pero claro, la verdad es que, es que les puede sentar mal, porque si a lo mejor se hace a la gente la ilusión, pues queda un poco feo, entonces voy a ver cómo lo hago, pero bueno, lo importante es que, por favor chicos, me seguís escribiendo un montón, ya está agotado, ahora sí que está agotado, vale, no hay más cursos, hay un montón de gente que lleva todo el día la gente escribiendo, tío, es que estoy intentando entrar y está agotado, efectivamente, hubo gente que me escribió, muchas gracias, pailo, hubo mucha gente que me dijo, tío, algo está mal porque llevo aquí, dándole F5 a F5 y no me ha dado tiempo, y tiene que, no tío, no te doy tiempo, bueno, no le doy tiempo a mucha gente, más os digo, si no me llega a quedar, hacerle caso a mi mujer, que normalmente mi mujer siempre acaba teniendo razón, pues si yo me llevo a ir a la cama, nada más lo activo, me voy a la cama, hoy tendría un problema, porque por lo menos habrían 100 personas, o sea, al ritmo que iba, que en dos minutos, se metieran 50, no sé lo que hubiera pasado, así que bueno, en el caso de que hiciera otro curso, que no lo aseguro, porque para junio así ya está, espero que ya esté mi estudio hecho, voy a hacer reestructuración de muchas cosas, es posible que me acabe cargando muchas cosas, porque necesito tiempo, pero en el caso de que haga otro curso, que no sé si lo voy a hacer, todos aquellos que hayáis intentado entrar ahora y no hayáis podido, escribidme y lo dejaremos anotado, y vosotros tendréis prioridad para el siguiente, si lo hiciera, que no lo aseguro, vas a pegarme el COVID-32 a este paso, escucha, estoy jodido, eh, así que nada, solo quería hacer este vídeo para explicaros que primero, no hay más plazas, siempre es así, es un evento a nivel mundial ya, y segundo, gracias a todos por la bestialidad de... ¿Has escuchado? Me espías, eh, Estados Unidos, muchas gracias por confiar en mí, y tercero, que no sé cómo lo voy a arreglar, no sé cómo lo voy a liar. Otra cosa, y con esto termino, para la gente que habéis entrado y lo habéis hecho por transferencia bancaria, ¿vale? Los que lo habéis hecho por transferencia bancaria tardarán dos días o así en llegar el dinero, entonces cuando llegue el dinero yo me pondré en contacto con vosotros. Si veo que hay reservas que no ha llegado el dinero os escribiré, ¿vale? Así que no os preocupéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!